Porque la noche es tan corta, la nota sube tan lento El sueldo dando mensaje, está dibujando mi cuerpo Tú tienes la gota que me colma el vaso, que revienta el tiempo No vayas despacio, que el termómetro hace rato está subiendo Hay que me pare el co, me pare el co, me pare el corazón, bebé Hay que me pare el co, me pare el co, me pare el corazón, bebé Yo nunca te vi pasar, no sabía que estaba ahí Esa vibra es natural, parece de mi país Dime si eres DRD, si en tu sesión tienes ahí Que me diga qué es lo que, y lo damos de ahí a ahí, de ahí a ahí Si me bailo de mo, me enamoro Y si no me del co, te lo robo Si me bailo de mo, me enamoro Y si no me del co, te lo robo Hay que me pare el co, 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 me pare el corazón, bebé Hay que me pare el co, me pare el co, me pare el co, me pare el co, me pare el corazón, bebé Yo estaba en una esquina, moreno, sureño y un flamo de mira Ojito claro, esto va que pupila De los dos truquetos, ya ves María Me dice al oído cuando será mía lo que yo te haría Mojito y sangría, te resiste en el puerto, Santa María Hasta el otro día Tú tienes la gota que me colma el vaso, que reviente el tiempo, bebé No me hagas de espacio, que el termómetro hace rato estoy subiendo Ay, es que me pare el coco, me pare el coco, me pare el coco, me pare el coco, me pare el corazón, bebé Oh, 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 oh Dany Rory, yeah, yeah, yeah Víctor de riso Dany Rory, yeah, yeah Esta es la vibra entera Pura vibra Pura vibra Pura vibra, yeah Dany Rory, yeah, yeah, yeah Víctor de riso Esto es pa'l mundo Tierra de España pa'l mundo Tierra de España pa'l mundo Tierra de España pa'l mundo